En esta noche los quiero odiar A esa gente que me quiere cambiar Que el rock and roll es cosa de borrachos El pelo largo no es para los muchachos Ellos dicen no No me importa lo que me digan Pues tantas cosas me iban a decir Algún señor afirmando otra vez Que el tiempo viejo fue mejor Que el que vendrá Oye Que el que vendrá La cremita me relaja Por eso no soy frutilla La cremita me relaja Por eso no soy frutilla Oh no, 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 no Algún arpegio se despega La cremita me relaja La cremita me relaja De mi guitarra que quiere sangrar Pelancolía y frustración La rebeldía y el rock and roll El rock and roll La cordona transmitirán Las alegrías y las penas Los sueños de los sueños de los sueños vivos Los sueños vivos de los amigos Que sé que nunca me faltarán No, 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 no No, 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 no No, 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 no La cremita me relaja Por eso no soy frutilla Por eso no soy frutilla La cremita me relaja Por eso no soy frutilla La cremita me relaja La cremita me relaja Por eso no soy frutilla Ya no soy frutilla La cremita me relaja